Pienso que nuestras bolas son mejores jugadores individualmente que la de ellos. Pienso que Infinity en general juega bien como conjunto, pero estrictamente en juego individual creo que somos un poco superiores y creo que eso va a ser la diferencia. No me veo debajo de Sevilla, la verdad. Solo pienso que es un poco mejor que los demás, midlaners, pero no siento que sea inferior que él para nada. Solo necesito tiempo y siento que perfectamente puedo mostrar que soy el mejor. Realmente no me fijo mucho en cómo juegan los jugadores. Solo confío en que yo soy mejor que todos y lo que hago en el momento sé que lo puedo hacer de mejor manera que él. Siento que estoy a un buen nivel ahora mismo. Comparar el split pasado y quiero seguir mejorando. Sé que con Isur vamos a tener que tradear cosas. Es un equipo bueno, si vamos a hacer algo de un lado del mapa vamos a tener que tradear del otro lado. Así que esperemos que en BOT tradiemos bien y todo será mejor para nosotros. Yo no compro que te pese ser campeón. Lo he experimentado varias veces y creo que es una excusa que se ponen solos. con .... lo puedo hacer. Gracias.